¡Suscríbete al canal! ¡Estás loco, bruto! ¡Ey, ey, ey! Quédate quieta. Estaré loco, pero tú me bebes una. Así que te quedas en esta casa con esa cara de mosquita muerta. Trabajando para mí. Yo no tengo por qué. Sí, tienes por qué. Porque a ti te conviene. Le vas a mandar a Sofía la información que yo te diga. ¿Ok? ¿Y si me niego? Pues no creo que seas tan bruta. No vas a regar tu pellejo por ella. Lo sé. ¿Qué me ofreces tú? Ajá. No es. Primero te ofrezco no anunciarte. Segundo, te podría pagar, ¿no? Tercero, te voy a dar una vida mejor. ¿Qué decís? Ay, que la señora Emilia no está. Qué lástima, porque es que yo hago una torta de cambur que me queda buenísima y le traje un pedacito y si le gustaba, bueno, se la hacía completa. Yo se la voy cuando venga, no se preocupen. Ella está en el club arreglando lo de Davis. ¿Lo de Davis? Sí, le está sacando el carnet. Ah, ¿para un club? Mira tú. Bueno, ¿y será que me lo puedes llamar o mejor yo paso y le doy la sorpresa que le traje unas cositas que a él le gustan? No sé. Yo creo que no, porque... Mamá. Hola, mi amor. Dios te bendiga y esa ropa tan linda. Mira, pasé aquí, bueno, para conversar contigo un ratico y te traje el dulce de hijo que te gustó. Dáselo a Fina que ahorita no quiero hablar con nadie, ¿ok? Pero hijo, es nada más un momentico. Dáselo a Fina, ya te dije, no quiero hablar con nadie. Está así con todos, no solamente con usted. Todo callado, siempre metido en el cuarto. Fina, entrégale esto, ¿sí? Y cuídenmelo mucho, por favor. Por favor, cuídenmelo. Y este papel es el alta. Lo tiene que mostrar en la recepción antes de salir. Está bien. ¿Cómo se siente mi corroncho? Bien. ¿No le vas a dar las gracias a Teresa? Ah, que te atendió. Que te hizo todas tus cositas. Dile gracias, ¿cuál? Gracias. Mira, que te tengo una chupeta para ti. ¡Uy, una chupeta! Hola. Como que llegué justo a tiempo. ¿Cómo estás? Bien. Voy de salida ya. Ah, qué bueno. Eso quiere decir que entonces Rorro salió de peligro. Ey, ¿y esa cara? Angie vino a verme. Vino a decirme otra vez. Que está embarazada. Y yo quisiera saber si... Si eso es cierto. Y la mis tarada no pudo salir embarazada en otro momento. No, tenía que ser ahorita. Uy, y ahí Gabriel está de un responsable, mi amor, dedicadito a su matrimonio. ¿Qué vas a hacer tú? No sé, no sé, no sé. Por lo pronto me puedo quedar cerca de él de manera profesional. ¿Qué voy a hacer? ¿Y a ti qué te pasa? Nada. Ah, como rara. ¿Y cómo sigue Rodrigo? Ah, mejor. Le van a dar de alta hoy, del hospital. Y el otro par, no sabes nada de Agustín y Magdalena. Bien, bueno, también supongo. ¿Supones? ¿Cómo que supones, Mirinia? No ha pasado nada, todo sigue igual. Sí, todo, todo normal. Sí, Magdalena. Es verdad. Angie y yo estamos esperando un bebé. ¿Qué te puedo decir? Eh, felicidades. Gracias. Es una alegría en medio de toda esta cosa que está pasando. Gabriel, ya yo te dije que lo que yo traté de hacer no fue intencional, que fue que Ricardo... Magdalena, ya no tiene sentido hablar de eso, de verdad. Tú decidiste volver con tu familia, con tu esposo, y yo, pues, estoy tratando de construir mi propia familia. Yo creo que ese es nuestro destino. No más. Mojame los días, con tu dulce resplandor. Mojame las noches, con la luna de tu voz. Mojame en silencio, con tan solo una canción. Mojame en secreto. No entiendes, no puedo ocultarte más, Efraín. Juré no decir nada y sin embargo te he dicho más de la cuenta. Valentina, Valentina, tienes que llegar al final. Porque Julieta es mi hija. Yo tengo el derecho, es más, tengo el deber. Dime, ¿ellas conocen o no conocen a esos delincuentes? Por favor, Efraín, te repito, déjame manejar esto a mí con Julieta. ¿Pero qué quieres? ¡Que me quede con los brazos cruzados! Dime, ¿ellas creen saber quiénes son? Lo de Julieta es solo una presunción. Y Patricia ni siquiera está segura. A mi hija la violaron, Valentina. ¡Abusaron de ella! Yo quiero saberlo todo. Quiero saber todo, Valentina. Ya seleccionaron las fotos que van, ¿no? Permiso, permiso. Patricia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Discúlpame que haya llegado acá, pero necesito hablar contigo. ¿Pero qué pasa? Estás temblando. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Pasó una cosa terrible, Julieta. Algo que jamás me vas a perdonar. Buenos días. ¿Y la recepcionista? Llegando tarde al trabajo como de costumbre. Bueno, es que Brenda pidió permiso hoy, pero yo la estoy sustituyendo. Como siempre. ¿Y los demás están adentro? Bueno, ella... Nada, no me digas. Ayer me hicieron lo mismo. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Confirmado! La ex-miss modelo y eterna figurante pronto recibirá la visita de la cigüeña. Noticia que le viene como anillo al dedo al ex ídolo de los Domingos. No, la gente se pasó. Son unos obciosos. Total, total. Bueno, no estoy seguro que esté el mismo Ricardo Arismendi. Él debe redactar esta columna. Este se paga y se da el vuelto. No, no, no. Pero escucha esto. ¿La musiquita? ¡Pam, pam, pam, pam! Las malas lenguas dicen que el fulano embarazo no es sino una estrategia publicitaria para mejorar la imagen de la aborreado león. Sí, señores. El semental mayor Gabriel León preña a su mujer para subir los numeritos de su maltrecha carrera. Esa barriga crecerá o se desinflará cuando vuelva a la cima. ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Cómo es la cosa? Eso es lo que dice la deslenguada de hoy. Las malas lenguas dicen que el fulano embarazo no es sino una estrategia publicitaria para mejorar la imagen de la aborreado león. ¿Qué te parece? Desgraciado. Nada. Mira, si le me dio bien, me parezco un tramo. No, pichón, está como... Como al límite, ¿puedes ver? Un poco masculina, pero... Pero está bien. Una mujer, y eso puede ser un atractivo, una mujer fuerte, dura. ¡Epa, Guerrero! ¿Cómo está? Chévere, la familia. Bien, bien, ¿todo bien? Mira, ¿y lo bien que es? Ah, la señora Carmen Garcés, animadora. Hola, encantada, un placer. Señora encantada. Señorita. Señorita, disculpe. Bueno, León, nos vemos. Vale. Chao, guapo. ¿Qué? ¿Eh? Tranquilo, pichón. Confianza, todo va a salir bien. Mira, por cierto, Tienes que ensayar también tú. Y trata muy bien, femenino. No, no, ya sé que, ¿sabes? A Gloria le gustó. Bueno, si a Gloria le gustó, entonces estamos bien. Ella no nos va a mentir. ¿Ah? ¿Qué pasó de esa cara? Porque mira que debajo de ese maquillaje yo conozco esa cara. ¿Pasa algo? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gloria y yo queríamos contarte algo. Ajá. Eh, o sea, bueno, Gloria y yo nos empatamos. ¿Ninguna cosa? Tú me estás tomando el pelo a mí, ¿no? No, chico, ahora no te puedo explicar. Es algo que cuento, pero así nos empatamos, somos pareja. Mira tú. Pareja tuya. Mi bailarina principal, la que va ahí enfrente, la coreógrafa. Dilenis, me dijiste que se llama. Sí, Dilenis. ¿Y de dónde es? Porque yo no la conozco. Bueno, es una muchacha popular, con muchísimo talento, muy telegénica y con un cuerpo de as. Venga conmigo. ¿Y tú lo dices? Hazme un favor y busca a quien la prepare. Vamos, quítale la tierrita, haz algo, búscale un coach, haz algo. ¿Oíste? Vamos. Buenos días, Lore. Eso, Ricardo. ¡Epa! Sebastián, ¿cómo estás? Aquí vale, majo. Bien, bien. Mira, me acabo de enterar de algo, Ricardo. ¿Bueno o malo? En realidad todavía no lo tengo bien claro. Lo que sí sé es que me da muy mala espina. El canal de la competencia, óyelo bien, está haciendo una evaluación a un nuevo programa para lanzárselo al maratón. Ya, 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 no, 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 no entiendo. Ya, ya, no entiendo. Mira, parece que es un proyecto nuevo de un programa en vivo, de variedades, algo así, no sé. Pero lo que sí sé es que lo quieren sacar los domingos y en el horario del maratón. Digo, pero deja el susto, deja el susto. Dime por qué te da tanto susto. ¿Tú crees que alguien o algún programa, mírame, mírame, pueda competir conmigo, por favor? Pues créeme que no lo sé, Ricardo. Dicen que es un show con una mujer nueva, algo así, no sé. Pero lo que sí me preocupa, Ricardo, es que lo produce Gabriel León. Eso es lo que realmente me preocupa. ¿Gabriel León? ¿Tú me vas a explicar a mí qué es lo que está pasando aquí? ¿Secuestrada aquí? Yo no tengo manera de enterarme. De hecho, me estoy enterando ahorita, Ricardo. Ay, es tardísimo, Efraín. Yo todavía estoy en la casa. Tengo que ir al otro canal para presentar a la nueva animadora del programa. Ok, ok, ok. Solo quería saber dónde estabas. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Después de lo de Julieta. ¿Estás mejor? Sí. Seguro, Efraín. Efraín, no vayas a cometer una locura. No podemos sumar más angustias, ¿verdad? Ay, ¿por qué no te vas a casa de tu hermano, ah? Bueno, de hecho, aquí está conmigo. Sí, sí, pero quédate tranquila que no va a pasar nada. Bueno, un beso, güey. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, ya está. No, perdona, mi hermano. Me pasa buscando. Me traes para acá. Y se resuelve. Ya está. Ya va. Pero dime, ¿qué vinimos a hacer para acá? ¿Qué vinimos a hacer para acá? ¡Ajustar cuentas! Julieta. ¿Estás ocupado? Bueno, la verdad es que sí. Iba saliendo. Me están esperando una reunión de trabajo. ¿Y ayer no tuviste reunión? Digo, ¿cómo tuviste tiempo para espiar a Patricia? ¿Será que tienes tiempo para hablar conmigo ahora? Mi amor, ¿cómo van esos números? Ay, abuela. Bueno, por lo menos cuadran más que mi cara. Ay, por Dios, aleja esos malos pensamientos. Mira que la palabra tiene poder. Disculpen. Señora Amelia, la busca. ¡No puede ser! ¡Qué bella visita! ¡Por Dios! ¡Ay, qué cosa más bella de bebé! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud a la abuela, vamos! ¡Ay, mira! ¡Mira a tu hermano! ¡Ay, cosa linda! ¿Qué tal sigue esa recuperación? ¡Ay! ¡Qué cosa más hermosa este bebé! ¡Es más llorón linda! Mi amor, Gabriel se fue a la oficina. No, no, yo sé. Yo sé que él está allá, pero... Es que yo vine a hablar con usted. Lo que pasa es que... ¡Ay, mi amor, no te pongas así! ¿Sabes de qué voy a hablar? Mi vida es de tu cumpleaños. Va a cumplir años dentro de poco. Y bueno, a mí se me ocurrió que... Que quizá... Bueno, usted querría celebrárselo aquí. Valentina no sabe nada, pero seguramente sospecha porque nos vieron besándonos en la oficina. Que yo no lo puedo creer todavía, pichón. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, bueno, todo ha sido muy loco. Después te cuento. Pero tranquilo que estamos felices. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ahora, mejor nos callamos. No vaya a ser que nos escuchen tú con esa voz de macho así y representando a Carmen. Claro, querido. Oye, qué raro que Valentina no ha llegado. La idea es que ella esté aquí para que distraiga la atención de los ejecutivos y se fijen más en ella y no en ti, ¿me entiendes? Los están esperando. Lo pueden pasar. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Carmen. Por favor. Gracias, guapo. Siempre tan galán. Este hombre es un galán, ¿sabes? Muy atento siempre. Permiso. Hola. Permiso. Gracias. ¿Tú? Hola, Sofía. ¿Qué es lo que estás haciendo, Sofía? ¿Qué te traes entre manos? No sé de qué estás hablando. ¿Ah, no sabes de lo que estoy hablando? No, no sé. Yo sí, yo sí. Gabriel León, no era tu turno. No es tu especialidad. Y como yo te conozco perfectamente, sé que algo te traes entre manos. Estás hablando como una mujer celosa. No seas ridícula, por favor. ¿Tienes miedo? ¿Es eso? ¿Tienes miedo de que Gabriel León se fije en mí? Gabriel León jamás se fijaría en ti. ¿Por qué estás tan segura? ¿Quieres apostar? Entonces era verdad, ¿no? Tú todo esto que estás haciendo lo estás planificando, ¿no? Algo te traes. Entonces era verdad. Todavía lo amas. Ay, Magdalena. Ahora vas a aprender. Ahora te toca a ti. Hola. Por favor, dile al próximo paciente que pase. La señora Miranda ya se va. Bueno, señores, lo prometido es deuda. Carmen Alicia Garcés en persona. Hola, ¿qué tal? Encantado, un placer. El gusto es nuestro, Carmen. Ay, qué manos tan suaves y fuertes. Pues a Carmen casi no la hemos dejado descansar desde que llegó de Miami. Con todo eso del casting, prueba de vestuario, de maquillaje, preparando el piloto. ¿Miami? Sí. En Miami yo tenía un programa de radio. Que era más o menos... Sí, con un corte parecido al nuestro, pero en radio. Con excelente audiencia, con los mejores patrocinantes del sur de la Florida. Y por supuesto nos costó mucho conseguirla. Y sobre todo, convencerla de que hiciera el talk show. Ay, pero eres buena convencida. Pero claro está de que ya ha hecho televisión en Colombia, en Costa Rica. Sí, sí, en Puerto Rico, en San Juan. Luego fue que me fui a vivir a Miami, ¿no? Me fui a vivir por una historia de amor. Bueno, la verdad que luego me separé ese degenerado y ahora le llamo el difunto. Pues y ahora la tenemos acá en Venezuela para nosotros. Así que si quieren hacerle cualquier pregunta, aquí está Carmen para aclarar dudas. Y pues ella está clara que el gran reto es competir contra el Maratón de la Alegría. Así que ustedes tienen la última palabra. Ustedes dirán. Julieta, hija, por Dios. De verdad tienes que entenderme. Entiende mi posición. Estaba preocupada por ti. Ay, sí, después de veintipico de años te vas a preocupar por mí. No seas tan hipócrita, por favor. Julieta, no estamos hablando del pasado. Sino de tu presente. De ese presente que te está... Te está atormentando. Ajá, ¿y cómo puedes hacer algo para evitarlo? A ver. Anda, busca la máquina del tiempo y evita que esos tres hombres abusen de mí. ¡Anda, hazlo! No puedes, ¿verdad? Entonces no me ayudas en nada. Julieta. Con esa actitud ni siquiera Dios podrá sacarte del problema. Deja que te ayudemos, Julieta. Quieras o no, somos tu familia. Una familia que no me importa, Valentina. Yo no tengo la culpa que a tus cuarenta y pico de años que tú tengas esté seca y sin un marido de verdad. No vengas ahora conmigo a hacer tu obra buena del día. Yo me basto sola. Amargarte solo empeora. Tú y tu bocota lo empeoraron. Así que te ruego que te quedes callada, ¿sí? Que yo resuelvo mi vida. Valentina, me vendiste. No esperes ahora un reembolso. En serio, Julieta, ¿vivió acá? No te lo puedo creer. No, no, yo tampoco. Vamos, pues. Ya vamos. ¿Para dónde? ¿Vamos para dónde? ¿Qué vamos a hacer nosotros metiéndonos para allá adentro? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Buscar, saber dónde vive el tipo? Así no se resuelve la cosa. No, no, no. Se llama la policía y todo. Por favor. ¿Por qué policía se trata de mi hija? ¡Llevaos, relojco! ¡Táquilo! ¡Táquilo! ¿Qué, qué, qué, qué hagan? Pon la denuncia y llama a la policía. Venga, tranquila, acá. Yo vine aquí simplemente para que no cometas una estupidez. Así no se resuelven las cosas. ¿Entonces cómo se resuelven las cosas? Hablando con las estrellas. Comunicándote con los astros. ¿Ah? Llamando a los muertos. Vamos, güey. No. No. Mira, hermano. Haz lo que te dé la perra gana. Pero yo voy a hacer lo que vine a hacer. Y cuídate. Cuídate. Ay, tan amable la señora Fina que está cambiando al bebé, ¿no? Ay, sí. Es que él es así. Él come y se hace siempre. Uy, bueno, como te decía, podríamos contratar una orquesta de música clásica infantil. Es el último grito en París. ¿Clásica? Ajá. Bueno, esos detalles los podremos ir hablando, sí. Yo también tenía pensado algo así como traerle muchos payasitos. Sí, y algo así como de sandungueo. Ajá. Las que tienen hijos. Espérate un minuto. Espérate un minuto. A lo mejor podríamos hacer otra cosa. A lo mejor esto es una señal del destino. Ay, ¿y qué tiene que ver el destino con mi bebé? El cumpleaños de William Guillermo es la ocasión ideal para reunir a todos los hermanos con sus mamás. Es ideal para reunir a toda la familia de Gabriel. ¿No te parece genial? El corazón de una madre no usa chaleco antibalas, mi amor. Mira, el silencio de un hijo es capaz de mandar a una madre a terapia intensiva. Bueno, Nayarit, pero hay que también comprender la situación de Davis. No es fácil. ¿Sabes lo que es levantarse todos los días con esa carátula de guanyingaja? Se debe levantar amargado. Mira, Sey, le llevé las arepitas esas que igualitas, se las preparé igualitas como las hacía su abuela. Y un dulce ahí de higo. Ni nada, chamo. Era como que yo estuviese vendiendo enciclopedia. Bueno, Nayarit. Hay que darle tiempo al David. Hay que darle tiempo porque... Ay, mi amor. La vida a él le da mucho batacazo. ¿Pero tiempo para qué? Se es nueve. Para que se olvide ya de mí. Para que se acostumbre a esa casa, a esa gente. Una comida diferente. Una ropa de maniquí. Yo creo que lo peor, lo peor que yo hice fue dejarlo en aquella casa, ¿vale? Bueno, pero mira, conciencia que estar allá es mejor que acá en el barrio peligrando con el Pokémon. No sé, pues entonces... Ay, sé, me mudaré, pero con mi muchacho terciado, pana. Mientras él sea menor de edad, yo tengo derecho. Yo decido dónde vive él. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a traer para el barrio otra vez? Ay, Dios. Caramba, jefazo. Mire, yo he fallado porque he tenido muchos problemas en el último momento, ¿ya? Pero yo le prometo que eso no va a volver a ocurrir. Se lo prometo. Y... Muchos problemas, ¿no? Sin le contar. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te peleaste en el barrio? No, no, no es eso. No se trata de mí. Se trata de mi chamo, ¿vale? Bueno, es que hubo todo un lío ahí. Acordé un accidente. Mi chamo salió averiado y... Y fue por mi culpa, pues. Y ahora, para encima, se fue a vivir a casa de Gabriel León. ¿Cómo la ves? ¿Y su mamá? Nada, nada. No pudimos hacer nada. Un día decidió que era lo mejor y pum, se fue. Mira, no seas ingenuo, Toño. Ese es Gabriel León que le está metiendo cosas en la cabeza para ponernos en su contra. ¿Tú dices? Claro. Bueno, ¿y cómo para qué Gabriel León haría algo así? Bueno, eso es exactamente lo que tú tienes que averiguar. Ah, ahí viene. Llegaron, llegaron, llegaron. Dale, dale. Sí, sí. No, sí. Sí, claro. Claro, sí. Pero, por favor, cuenten. ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? ¡Lo logramos! ¡Bravo! ¿Dónde andabas tú? Carmen, enganché para rato. Así es. Epi se votó haciendo ese programa, se los metió en el bolsillo. ¡Bravo! ¡Malicita! ¡Qué hago las uñas, qué hago las uñas, qué hago las uñas! ¡Ay, mira qué coqueta! Disculpa, yo te mandé un mensajito, Gabriel, no juegas. No, 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 no te preocupes. No me importa. Señores, a celebrar. ¡Tenemos futuro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Otra reunión? Pero, Dios mío, ¿será posible que este hombre tenga otra vida aparte del trabajo? Lo siento, pero el señor Maximiliano no la puede atender. Pero no saben decir otra frase. No, nada. Disculpe, señora, lo que pasa es que es la tercera cita que nos cancelan, por favor. Lo siento, pero el señor Maximiliano no la puede atender. Pero ya le dijo que es urgente. ¿Y entonces? Lo siento, no la puede atender. No la puede atender. No, no la puede atender. Pero parece un robot. Bueno, ya está, Magdalena. Venimos otro día. Vámonos. Pero es que no puede ser que sea más difícil contactar a este señor que al propio Papa. Bueno, el pobre es así, estúpido. Mira, te hace sueño un mundo, pero chiquitico. Vamos. Acuérdate que no me quiero encontrar con el ridículo de Sebastián Barazarte. Este es la oficina. Acá está Soli. Buena Elena. ¿Qué? Esta es la única oportunidad que yo tengo de recolectar una prueba, una fotografía, algo que implique a Ricardo. Cántame eso. Bueno, ¿qué hago yo mientras tanto? cántame la novena de los dos. La novena de los dos. Eso no me lo sé, Magdalena. No juegues, si tuvieras la ropa tan bonita que le está comprando la abuela, ¿cómo no se va a querer quedar allá? No vaya a dejar de pensar que David te quiere. No lo hagas. No, no es eso. Tú deberías buscarme el aceite de oliva ahí por... Ay, ¿quién será? Buenas. Buenas. Eh, quería saber si usted conoce. ¡Era! 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 Yo que me perdí esto, ¡por Dios! ¿Y en serio quedaron tan fascinados así con esta? Así es, así es. Si existiera un Oscar en este país, hoy mi amigo Epi... ¡Tapen un beso! ¡Era! ¡Era! ¿Y tu cosa nació como doctor, tío? Sí, sí, bueno, es que el tipo de broma me echa los perros y todo. ¡Asco! Pero qué mal gusto. Entonces eso es empezar a conducir de uno, ¿no? Así es, chichi. Vamos con todo. Y bueno, y si el rating no dice lo contrario, al menos este año, ¡todos tenemos trabajo! ¡Eso! ¡Eso! Mira, recuerda que revisé ahorita el correo electrónico porque dijeron que te iban a mandar el contrato por allí. Sí. Pero así, ya. Trece programas la primera temporada. ¿Qué te parece? Ya lo busco. Y Ricardo Arismendi que se amarre los pantalones porque él no sabe lo que es tenerme a mí como productor. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Ya vengo! ¡Mérenme! ¡Me voy a buscar el contrato! ¡Mérenme! ¡Mérenme! Buenas tardes, caballeros. Yo soy Mauricio el fotógrafo. ¿Cómo le va? Usted es el coordinador de este canal, ¿cierto? Así es. Ah, bueno. Yo soy el fotógrafo. Mauricio. ¿Qué tal? Sí, bueno. Entonces baja recursos humanos que por aquí estamos ocupados. Ah, bueno. Quisiera hacer una recomendación de Mozart. ¿Qué competencia? ¿Qué competencia? Le voy a hundir los números al programucho ese de Gabriel León. ¿Y quién es el animador? Es nueva. Aparentemente no se sabe quién es. Debe ser nueva. Ya soy ese filtrado a la información. Pero lo que me preocupa de todo esto es que vienen con todo. Si Gabriel León quiere guerra, yo le voy a armar la artillería completa, la artillería nuclear completa. ¿Y a qué te refieres? Bueno, que ya le mandé el primer batallón. Le mandé un regalo que le voy a explotar la cabeza. Lástima que no voy a poder estar ahí para verle la cara. Se pueden saber qué regalito es desarrisar. Perfecto. Aquí está el correo. Imprimir. Listo. Ya va. Este poco de pan aquí, ¿qué es? No, Angie. Me siento mal. ¿Cómo va a estar otra vez? Mucho mareo. ¿Qué te parece si nos vamos? No, ya va, Angie. Estoy imprimiendo la propuesta para leérsela a todos. Ay, pero eso que lo haga Valentino Epi. Vamos, no, porfis. Ay, bueno, está bien. Yo te espero abajo. Entonces voy prendiendo el carro. No, no, ya va, ya va, ya va, Angie. Espérate un momento. Van acá. ¿Qué carajo significa esto, Angie? ¿Ah? Ver, Romano, ¿y ahora? Ver, Romano, ¿y qué hago yo ahora? ¡Ey! Se lo voy a matar. ¡No, no, no, no! ¡Ey! Cuidado, que usted no se puede levantar. El que todo no está dando vuelta. ¿Cómo no le va a dar vuelta, señor, con ese mangonazo que yo le acabo de meter? ¿Cómo usted se mete en la casa de uno como si fuera un animal? Por Dios. Se me... ¡No, no, señor, entiendo! ¡Ey! Recuéstese, por favor. Si no se va a marear, recuéstese aquí. Ah, no. Qué miedo a decir. ¿Qué? No. Sangre. Sí, señor. Señora. Sangre. Discúlpeme, de verdad, perdóneme. Se lo juro, yo no le quise hacer daño. Perdóneme. No se toque eso, no se toque eso, por Dios. Ay, mira, si no es por Nayarit, el papá de Julieta Efraín me traga vivo. Me traga vivo, me caza al tenazo, porque aquel pana piensa como todos los demás que yo fui violador. ¿Ah? ¿Puedes creer eso? Ah, Peggy, yo sé. Y mira, Sendo rayó en la nave, ¿no? Mira, mosca. Mosca, porque esa gente se pone a estar regando por ahí. Que tú andas cobrando. Si pasas por go, ay, chamo, te van a venir linchando lo que es. Mira, ven acá. ¿Y si llaman a la policía? ¿Ah? ¿Y si me meten otra vez preso? Ay, mi amor. Mira, y esa vez fue porque te consiguieron ahí portándote más en la placita y fue por una noche nada más. Pero si te ponen los ganchos como violador, ay, chamo. Bueno, otro cuentico. Donde tú te sabes el cuento del jaboncito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he pensado eso. Lo que pasa es que ya no hay yo qué hacer, chica. ¿Ah? Mira. Julieta tiene metido eso entre el ceja y ceja. Y ahora para colmo tengo a la familia encima. Bueno, chamo, no sé. Lo que se me ocurre es que encuentras a los tipos en cuestión. Desmontes una de gariteo y encuentras a los sapos que abusaron de la chama. No te queda de otra. ¿Tú dices? Ay, bueno, ya va. Bueno, mamá, compré una puerta nueva. ¿Qué? ¿Qué pasó, Zuleika? ¿Ah? ¿Lista para patear la calle? Entonces, Ángel, dime qué es esto. ¿Y por qué tú tienes eso ahí, Ñuñe? Ángel, por favor, responde. Respóndeme, respóndeme. ¿Qué haces tú en una foto con la rata de Arizmendi? Pero, pero ¿quién te mandó a ti eso? Él mismo. Pero es que no entiendo. El que no entiende soy yo, Ángel. Está bien clara la foto. Por favor, dime. ¿Y no te mandó más fotos así? No, no mandó más. Parece que estuvieron en el pasillo de... Ángel, Ángel, ¿por qué no me habías dicho que te había visto con ese tipo? ¿Por qué me lo preguntas así, Gabriela? Bueno, yo sí, sí, sí me vi con él, pero... ¿Pero dónde? ¿Dónde, Ángel, por qué? ¿Cuándo te viste con ese tipo? Respóndeme. ¿Por qué el misterio, Ricardo? Tú le enviaste un correo de qué, con qué. Un detallito. Un detallito del que después te enterarás. Uno de tantos. Lo que yo quiero es que le crezca la úlcera. ¿Y tú crees que con esas pequeñas emboscadas cotidianas van a lograr destruir su desempeño como productor? Mira, Ricardo, Gabriel León es un profesional. Bueno, 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 pero todos los profesionales también tienen un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles de Gabriel León es su familia. Así que, Sebastián, hey, por ahí tienen que ir los tiros. Por lo pronto lo que tenemos que hacer es buscar un informante dentro de... Voy a aprovechar para llamar ahorita. Sigue hablando. Sigue hablando. Voy a llamar a uno de los amigos que tengo en el canal de la competencia para averiguar qué es lo que está pasando. ¿Y tú? ¿Qué es lo que es eso? ¿En serio? ¿En serio? En canal de la vida me había defendido como tú. Yo pensaba que chamos como tú no existían tan especiales, tan buenos. Yo me di cuenta y ya yo estaba enamorada de ti. Yo te amo, Debe. Mi vida, ya el almuerzo está listo. Mi amor, apaga esa televisión. No tengo hambre, abuela, gracias. ¿Te sientes mal? No sé. Mira, finita te preparo un carpaccio muy sabroso. ¿Ah? Yo no tengo hambre, abuela, ya. Además, a mí no me gusta la comida de aquí. Angie, estoy esperando. ¿Qué pasa, Gabriel? Me parece desagradable. Me ofende ese tono. ¿Y entonces? ¿Ah? Bueno, sí, yo sí me vi con Ricardo Arismendi. ¿Sabes cuándo fue? Justo los días en los que tú andabas por ahí con tu juju con Magdalena Miranda. ¿Y por qué lo viste? Por eso, precisamente por ese chisme. Él quería que yo le diera una información que obviamente no se la di. Y todo para publicarlo en la cochinada esa que él escribe. Y pude haberlo hecho, ¿sabes? Porque estaba dolidísima. Pero no lo hice porque yo protejo la intimidad de mi marido y mi familia, ¿ok? Lo hiciste solo por eso. ¿Y no le dijiste nada? No. Y no sabes cómo me las vi. Y al principio yo pensé que era por mi carrera como modelo, pero luego de que me hizo eso, empezó a decirme otras cosas horribles que... Ah, pero ¿qué cosas? ¿Cuáles? Porque yo los veo en una actitud ahí muy rara, Angie. Es que no quiero ni acordarme. Me acosó. Y cuando empezó a proponerme cosas, yo obviamente lo paré en el acto. Por eso no te lo conté, Ñuñi. ¿Por qué? Porque yo sabía que te podías meter en otro lío con él. Por eso es que yo no me canso de decirte que te cuides de él. Ricardo Arismíndiz, capaz de lo peor, mi vida. Sí. Sí, ese tipo es un desgraciado. Unas fotos. Sí. Unas fotos con Maximiliano Reyes. Es verdad que la secretaria me dijo, mira, no. O sea, no estaba disponible Maximiliano Reyes, ¿verdad? Y yo dije, bueno, voy a hablar un momentico con Sebastián Baranzarte. Y bueno, como no estaba en la oficina... Te escondiste cuando nos sentiste a venir por el pasillo. No, no, no. A mí eso me parece muy sospechoso. No, no, no. No fue que me escondí, sino que me bloqueé. Porque dije, bueno, esta gente va a pensar que yo estoy revisando la oficina o algo así. ¿Y quién me dice a mí que tú no viniste a espiarnos, Magdalena? ¿Sabes qué? A mí esto me suena a cuento. A cuento en chino. ¿Sabes qué? Podría llamar a seguridad y tendrías todos los problemas del mundo, Magdalena. Eh, buenas, ¿qué tal? Permiso. Magdalena, tenemos que irnos ya porque el señor Maximiliano Reyes necesita la sesión de fotos inmediatamente. Bueno, señores, disculpen. Tenemos que trabajar. No sé, Ricardo. Pero esta mujer no me gusta para nada, chico. Ni menos. Y tan loco me gusta su actitud. ¿Por qué será que no le creí ni una sola palabra de lo que dijo? Quédate que uno de mis contactos en el canal de la competencia me está pasando el dato, Ricardo. El nombre de la nueva animadora del programa... Carmen Garcés. ¿Me suena? Carmen Garcés no anda con papelitos ni demo ni nada de eso. Así le dije al tipo cuando me dijo que si yo tenía un demo, un piloto, una cosa. Le dije, mi amor, ¿tú quieres más demo que esto en vivo y directo? Me diría que le dijiste así. Tal cual, eh. Querida amiga, ¿tienes algún problema de esos que ocultamos nosotros las mujeres? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tu marido no te satisface en la cama? No hay problema, ¿no hay problema? Tienes un cómplice, un hombro, alguien que te apoya. Ven y cuéntaselo a Carmen. ¡Qué emoción, Epi! Los tienes que haber dejado a locos para que le dieran el contrato de una buena vez. Claro. Ay, perdón. ¿No hay más chapañita de eso? Sí, perdón. Aquí hay, aquí hay. Ya vengo, un seguro. Mira, hay que brindar, hay que brindar, hay que brindar. ¡Tenemos trabajo, tenemos trabajo! Aló, sí, soy Tobías, el hermano de Fraguín, Valentina. Disculpa que te moleste. ¿Tobías? ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Bueno, todavía no afortunadamente, pero el bolsa de tu marido se empeñó en que lo acompañara a un barrio y aquí estoy. ¿A un barrio? Este, él está empeñado en contra de a este muchacho que supuestamente, supuestamente abusó de Julieta. Ay, pero por Dios, pero si yo le dije que no lo hiciera. Sí, bueno, yo también se lo dije, pero no escucha nada, está sordo completamente. Y hace un rato que empezó a caminar por esas calles. Aló. Aló. ¿Tobías? Aló. Aló. Vicente, eres tú. ¿Por qué me garantiza a mí? Que no vayan otras fotos por el estilo. Y si me hizo una sesión triple y aquí en la habitación. ¡Ay, no! ¿Te mueres? ¡No te vas a tomar! Te juro que estoy hablando en serio. Si él sigue así, te juro que soy capaz de lo que sea con tal de desaparecer el recuerdo de ese mentira. Es el sentido común cuando abusan de una hija tuya. ¡Eso es sentido común! Claro. Lo que pasa es que tú no sabes de eso porque nunca has tenido una. Ay, ¿qué pasa con Agustín? ¿Qué hizo? ¿Hizo algo en la casa? ¿Me tienes que decir lo que hizo? Me descubrió Sofía. ¿Sabe que trabajo para ti? Está bien, Agustín. Ganaste. Esta noche puedes hacer conmigo lo que quieras.